Son las 10 con 10 minutos, bueno, usted no se puede dar por sorprendido porque nosotros ya le habíamos advertido de este descenso de las temperaturas, pero bueno, ¿hasta cuándo va a durar? Ya estamos enlazados con nuestro meteorólogo José Martín Cortés, que nos va a dar más detalles. Buenas noches, José Martín, platícanos. Hola, ¿qué tal, Sergio? Muy buena noche a todos, un gusto saludarlos. Pues, seguirán con frío todavía, al menos en las próximas 24 a 48 horas. Básicamente eran estos tres días en que el periodo iba a estar bastante frío y esto, bueno, ya lo habíamos comentado, por efecto de la masa de aire polar ártico del frente frío número 8. A seguir muy bien abrigados. Aquí en este pronóstico específicamente para la zona de Saltillo, pues bueno, pueden observar que las temperaturas se mantendrán con valores bajos. Todavía para el día de mañana, de acuerdo al pronóstico, se estarían registrando valores en promedio entre los 0 a 5 grados Celsius. Es decir, va a haber muy poca variación a lo largo del día. Por supuesto, lo más frío sería el amanecer y durante la noche, pero vaya, todavía al mediodía, 5 grados, se sigue sintiendo, por supuesto, con intensidad esta situación. Algunas nieblas, lloviznos, se pueden estar presentando y todavía en zonas serranas no queda descartada la presencia de algunas, alguna formación de hielo justamente por esta presencia de la niebla. Ya es muy poco probable que se llegue a presentar como tal una precipitación gélida, es decir, caída de agua nieve o nieve. Así que solo sería nieblas, lloviznos, la nubosidad dominando y esta situación de la censellada que les comento. De repente, un poco de viento se puede llegar a presentar, Sergio, y eso dar como resultado que el frío se sienta con mayor intensidad. Entonces, básicamente mañana a estar muy, muy bien abrigados. A partir del miércoles aumentan los periodos de sol. Todavía temprano pueden presentarse condiciones de nieblas, también de lloviznos, de nubosidad en general. Amanecer en torno a los cero grados Celsius en la ciudad. En algunos puntos quizá la parte más urbanizada un poco más, pero vaya, en promedio cero grados. Y ya por la tarde va despejándose conforme la mañana transcurre justo hacia la tarde, dando como resultado que aumente un poco la temperatura. Quizá el miércoles se registren valores máximos entre los 10 a 12 grados Celsius. De jueves a viernes sería básicamente cuando ya habría finalizado este periodo frío. Las máximas ya van hasta los 18, 21 grados en promedio. Un ambiente en general más templado, pero todavía al amanecer se va a seguir sintiendo frío. Así que básicamente durante esta semana, en las primeras horas del día, a seguir muy, muy bien abrigados bajo esta situación, Sergio. Niños, adultos mayores, mascotas, ya saben que hay que protegerse, hay que protegerlos con mayor razón. Para terminar, la animación simplemente para que observen cómo se estaría todavía comportando. Esta masa aéreo polar ártico sigue invadiendo buena parte de Estados Unidos, así como el norte y noreste del territorio nacional. No va a tener gran variación, entonces 24 a 48 horas más. Y sí, como les decía, a finales de la semana, cambia el tiempo. Esta masa polar ártica se va a desplazar, se irá modificando y dando como resultado otra vez más periodos de sol y aumento de temperatura. Al menos fin de semana próximo, Sergio, e inicio de la semana entrante, no se tiene previsto algún otro frente frío. Quizá ven a haber cambios cercano a la quincena, perdón, o bueno, mediados de mes de noviembre. Otra importante masa aéreo podría llegar, pero eso ya se lo estaré comentando después. Mientras tanto, pues bueno, ya saben, a protegerse y no de otra forma disfrutarlo. Muchísimas gracias, José Martín Cortés. Nos estaremos saludando nuevamente ya por el viernes próximo. Claro que sí, gracias a ustedes y ahí les estaré actualizando toda la información. Muy buena noche. Buena noche para ti. Gracias. Gracias.